¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. En este caso, como ya sabéis, estamos a punto de entrar en la nueva temporada. Falta nada, ya sabéis que se retrasó y todo el tinglao, que me preguntasteis muchos. Y en principio debería de salir mañana, pero no es seguro, ¿vale? No es seguro, aún así, como debe de quedar poco, si no sale mañana, saldrá, pues supongo que a lo largo de esta semana o a más tardar la semana que viene. Vamos a hacer un repaso a todos los leaks que hay actualmente, que son bastantes, y os voy a enseñar todas las skins y todo lo que se va a venir dentro del juego. Así que nada, vamos con ello, espero que os guste muchísimo. Y bueno, aprovecho también para deciros, mañana, hoy es lunes, mañana a las 3 horas española, sale el driver de GTA 6. Vamos a estar viéndolo en directo en mi canal de Twitch y vamos a ver todas las filtraciones, porque también se ha filtrado el mapa y todo. Lo vamos a ver todo en ese pequeño stream que voy a hacer enfocado a GTA. Así que nada, si queréis pasaros, pues tenéis mi canal de Twitch en la descripción. Como ya sabéis, hago stream todas las noches, pero mañana vamos a traer un mini stream solo para el trailer de GTA, por si queréis estar. Así que nada, una vez dicho eso, vamos ya directamente con las filtraciones. Bueno, Elite Jing, que aquí se ve chiquitita, además ya sabéis que la... Bueno, y Elite Alibi, les dediqué un vídeo ya exclusivo en el canal, así que bueno, ya lo tenéis, tampoco me voy a parar mucho con ellas. Colaboración de Dead by Daylight, que ya sabéis que es un juego que, bueno, que es así un poco de terror, por así decirlo. Uniforme del Capcom, muy chulo. Cabeza de la finca, muy chulo, que creo que es la cazadora. No, no he jugado este juego, pero la gente en stream me dijo que era la cazadora esta, creo que es la que tira hachas o no sé qué historias. No sé, es que no he jugado. Esta cabeza por aquí también para el Capcom, luego creo que lo tenemos con mejor calidad, así que luego lo veremos mejor. Tenemos por aquí a Twitch, esta va a ser una skin de Battle Pass, está bastante chula, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, estáis viendo que la skin va a ser para la FAMAS, y bueno, ya sabéis que la FAMAS es un arma que se menea más que la compresa de una coja. Así que ahí está, está bastante chula esa skin. Skins para el evento de Navidad, estos seguramente serán los portarretratos, que se podrán poner, ya sabéis, la imagen en la pantalla de carga. Una para Jhin y otra para Valky, ya que sus skins ya están dentro del juego, tan solo pondrán los portarretes, vaya. Bundle de temporada, por aquí tendremos a Yana, por aquí tenemos a Doca, así que bueno, ya sabéis que va a tener estos colores, ¿vale? Azul oscuro, azul claro, azul marino, ¿vale? Un montón de azulillos, todos mezclados en lo que vienen a ser los uniformes. Este bundle ya sabéis que sale para todos los agentes, así que todos los agentes tendrán estos colores por si queréis pillarlos. Esto va a ser, Halloween iba a decir, el evento de Navidad. Ya sabéis que el año pasado fue lo de las bolas de nieve, que era un poco cutre, la verdad, poca gente le gustó. Así que han decidido hacer un rework, por así decirlo. Van a cambiar el modo por completo y van a poner skins que son de este palo, que molan muchísimo. Están muy guapas esas skins de Navidad, mucho mejor que las del año pasado. Por aquí tenemos este, creo que es Bandit, si no me falas, lo veremos de todas formas. Creo que será Bandit, este es Ace, creo, ¿vale? Luego lo especificaré. No, este es Bandit, perdón, este es Bandit, el otro es Ace. Y este no sé quién es, puede que sea Blackbird, puede que sea Flores, creo que es Flores, de hecho, por las gafas. Pero bueno, ahora lo veremos. Así que bueno, estas skins, que ya os digo que están re chidas, ¿eh? Están muy guapas. Foto de Tubarau de Battle Pass, ¿vale? Para poder ponerla en la pantalla de carga. Los élites, que no los voy a enseñar porque los enseñé ya en otro vídeo, ¿vale? Pero ya sabéis, Alibi, que hace lo de... Que hace un holograma que aparece y desaparece, y demás. Y élite Jin, que sale pegando por aquí y volteretas y todo el rollo. Bueno, lo enseñé ya en un vídeo anterior, así que tampoco voy a enseñarlo dos veces. Entonces, fondo del evento de Navidad, que como veis es el mapa de Yate. Yo juraría que... No, no es Yate, perdón, es base de Hereford, perdón. Así que el evento será en base de Hereford. Siempre mola, base de Hereford es un mapa, yo creo que a todo el mundo le tiene mucho cariño. Y luego este será el evento, ¿vale? Por si alguno tiene dudas de cómo va a ser. No equipos, os traduzco por si no pilotáis inglés. No hay equipos, se asignará una clase aleatoria, no hay respawn. Dos minutos, cinco rondas, ¿vale? Dos minutos por ronda, cinco rondas. A cada jugador se le dará una clase random. Eso está bien, porque, por ejemplo, en Halloween siempre la gente piquea al mismo agente. Que te den la clase random te obliga un poco a jugar diferente. Yo creo que está bien. Y se gana puntos o sobreviviendo o eliminando a los oponentes. Estará Iceborne, Destroyer, Bullseye, Spectre y Hail Racer, ¿vale? Iceborne son monstruos con mucha más vida, que usan ataques cuerpo a cuerpo para eliminar a los oponentes. Un poco como en Halloween. Y valen mucho más. O sea, si los matas, por así decirlo, valen mucho más. O te dan como muchos más puntos porque tienen más vida. Así que, bueno, será una especie de matanza cuerpo a cuerpo, entiendo. En el cual, pues, van a haber Iceborne, Destroyers, Bullseye. O sea, van a ver como en diferentes clases y va a haber que matarse. Habrá que verlo, ¿eh? Pero tiene buena pinta. La verdad, más entretenido que el de las bolas de nieve. Supongo que será. ¿Ok? Skins de Battle Pass para esta Season. Esta sería una para Ash. Es bonita, no es fea. Pero, bueno, no está mal. Esto para Back. Que, bueno, mola. No sé, la cabeza es diferente. Está bien. A mí no son skins que me apasionen. Pero, bueno, esto es mi gusto personal. Luego cada uno. Skins de arma que, pues, bueno. Pues, bueno, ahí está. Skins de arma también para el Back. Que, pues, bueno, ahí está también. Skins de dron. Esta sí mola, ¿eh? Esta me gusta un montón. Así, blanquita. Que parece un robot el dron. Bueno. De hecho, es un robot. Bastante guapo. Esta para Lesion está brutal, ¿eh? Mola muchísimo. Seguramente sea de las últimas que se desbloqueen. Podrían hacer así todas esas skins de Battle Pass. ¿Sabes? ¿Cómo me pueden comparar esta skin de Lesion con esta de Ash? Que no está mal, pero, joder. Que les cuesta hacer skins así a chorro, ¿verdad? Pero, bueno. Uy, esto es que me sale lo de los draiders, perdona. Que no quiero instalar nada. Hay un momento, va a saltar. De lado, la skin de Lesion. Mirad qué culo más respingón. Skin para el arma. Que, si no os digo que es una skin, os pensáis que no hay skin. Sí, la verdad es que es bastante gutre. La de Twitch, que mola un montón, la verdad. Parece un minion. Con el arma, además. Así que, bueno, aquí está. Esta de Twitch, que ya la hemos visto antes también. Muy, muy chula. Ahora, skin también para la 4.17. Y esto es lo de antes, ¿vale? Más skins de Battle Pass. La P90, ¿vale? Bueno, pues sin más, yo qué sé. Es mejor esto que morirse, ¿no? Bueno, la skin de Twitch, de nuevo, vista desde otra perspectiva. El arma de Twitch, muy chula. La skin de la FAMAS mola un montón. Lo que pasa es que la FAMAS ya tiene otra skin 3D, juraría, ¿no? Esta es una skin de estas que modifican el arma. Juraría que ya hay una de este palo. Pero, bueno, esta mola mucho. La skin del G36 para la AS, que irá acorde con el uniforme. Y esta es una para Solis, que la verdad es que a mí el uniforme... Pero la cabeza así me gusta. Parece la mega atómica. Está bien. Y esto es otra vez el arma de Solis. El arma de Lesion, también con skin 3D. Parece que esto sobresale. Es que, claro, aquí no podemos girar el arma para verlo. Pero parece que esto sobresale. Y, bueno, no está mal. No me gustan los colores. Porque el color de este marrón feo... No sé, no me gusta. Pero, bueno, está bien. Sin más. Chams de final de temporada. Platino. Cobre, que es un barquito. Diamante, que es ya un barco bien, un velero. Bronce, que es un barquito pero con un remo. Esto, ¿esto qué es? Si esto es diamante. Esto es platino. Platino es un velero. Esto de diamante, no diamante. Ah, esto es champion. Perdón, es que me he liado. Esto es champion. Champion es el galeón este. Y diamante es este barquito. Esmeralda, que la verdad es que es el más bonito. Y luego por aquí oro. Vale, que oro ya parece el pesquero de Leech of Empires 1. Ahí está. Fondos de ranked. Pensad lo que queráis pensar. Pero es mar, ¿vale? Son horas del mar. Pues lo mismo. El mismo fondo con lo de siempre, ya sabéis. Con el rango máximo al que hayas llegado. Las skins de Dead Bad Light ya bien hechas. Estas. Bueno, no sé si debes. Es que yo estas es... Bueno. Pronto, ¿vale? No digo nada. Skin para el arma de Capcom. Muy chula. Skin completa para Finca. Guapísima. Uf, Finca tiene un uniforme súper chulo. Que lleva la sudadera atada a la cintura. Que salió en un battle pass. Pero yo creo que este mola más. La cabeza a mí no me apasiona. Tampoco he jugado el Dead Bad Light Light. Pero el uniforme me flipa. Con las manos llenas de sangre y tal. Mola muchísimo. El arma, que también está muy guay. La skin de arma. Y por aquí tenemos el amuleto. Que parece que es una especie de trampa. No sé. Estará reflejado en torno a algo que haya en el juego. Y la skin de Capcom que mola un montón. Con los pinchos atravesándole la espalda. La máscara esa. Bueno. Brutal. Brutalísimo. Y el amuleto que parece un hombre de paja. No sé. Es que no he jugado al juego. Ya lo siento. Es como una especie de hombre de paja. Con un contador de algo. No sé. Pero es que hayáis jugado. Ya me diréis. La skin, ¿vale? Que ya hemos visto. Un mejor vistazo. Perdón. Alirita Libby. Skin de arma. Esto es lo mismo. Ya lo enseñé. Así que no me voy a enrollar. Skin completa. Skin completa por la espalda. El chibi. Que después. Obviamente. Libby. Y la skin de arma. Que bueno. Es elegante. Pero se parece mucho a una que ya hay dentro del juego. Yo creo. Pero bueno. Ahí está. Y para la escopeta. No. Mola. Lo único que me gusta a mí de estas skins. Es que los cañones. Los hace negros. Que eso también mola un montón. Este no. Pero este. Fijaros. Todo el cañón negro. Está chulo. Y lo mismo con el Itejin. Esta skin. Que parece. Una común verde. Horrible. El uniforme de Matrix. Ahí está. El. La muleto. Y la skin completa de arma. Junto con la de la escopeta. Y la pistola. Que ya hemos visto. Luego. Las skins del evento de navidad. Ahora sí. Vale. Aquí ya vamos a ver. De qué va todo. Guapísimo. El dron mola. Muchísimo. Parece que está congelado. Parece un hielo negro. Está muy chulo. La verdad. La mola muchísimo. Y luego por aquí tenemos la skin de Bandit. Dios. Guapa. Guapa. Me encanta la cabeza. Yo esta cabeza creo que se la voy a equipar. Ahora no sé cuál llevo. Pero guapísima. Tenemos por aquí. Esto creo que va a ser. A ver si le pone algo. Alguna seña. No. Esto es. No. Esto es. Uy. He dicho Bandit. Perdón. Jagger. Llevo toda la noche diciendo Bandit. Es Jagger. Perdón. Jagger. Jagger. La skin del arma de Jagger. Del evento. El Lace. Que es el que más mola. Yo creo. Muchísimo. Como le queda el uniforme. Esto yo creo que es lo mejor. Que van a sacar en toda la season. Que es la skin de Lace. Otra vez 3D. Que también ya tiene una 3D. Creo. Bueno. Tiene una 3D. Pero no se nota. Pues esta. Que está. O sea. Brutal. Bueno. Y el attachment. Que poco se habla. No sé si estáis viendo el attachment. Que está congelado. El attachment. No sé. Es que tengo el juego en inglés. O sea. Juego mucho en inglés. Y no me saben las palabras en español. El. Este de accesorios. ¿No? Los colorines de los accesorios. Eh. Flores. También súper chulo. Como veis. Tiene las gafas diferentes. A como hemos visto en el portrait de antes. Así que es posible que algo cambie. ¿Vale? De cara al lanzamiento. El arma de flores. También muy chula. Mola un montón. Las skins. El evento de navidad. Está muy guapa. Las skins. La escopeta de termite. Pulse. Y demás. Muy guapa. Y esta es. Ojo. Que yo creo que esto es la skin universal. Del evento. O sea. Esto se va a poder aplicar. Creo que en todas las armas. Creo. Porque no hay nada más. No hay ningún sledge. Ni nada. No sé ruso. Así que no sé lo que pondré ahí. Pero creo que esta va a ser la skin universal. Que está. Increíble. O sea. Pero increíble. El fondo. Que ya lo hemos visto antes. Y luego. Estas son tarjetas de battle pass. ¿Vale? Por aquí una especie de. De exploración. De mapa de mar. Eh. Este fondo. Así. Pues rollo tiburones. Con azulejos. Este rollo así como basílica. ¿Vale? Y este que. Bueno. Parece que le han hecho zoom. A una vaca. ¿Vale? Eh. Fondo de la colabo. De Dead by Daylight. Imagino que será algún escenario del juego. No lo sé. Ya os digo. No lo he jugado. Y. Eh. Más skins por aquí. Esta que es de back. No sé si es navidad esto. O. Que demonios es. Pero está. Bien guapa también. Esta skin de back. Eh. El arma. Vale. Para el arma. No sé si será. No creo que sea un bundle. No lo sé. Esto tiene pinta de battle pass. ¿Por qué? Eh. Porque si os fijáis. Esto es como un poco romano. Yo creo. Bueno. Un poco que sea yo aquí. El mejor en historia del arte. Pero. Yo que sé. Me recuerda un poco al rollo romano. Y este bandit. Es un bandit romano. Muy chulo. Muy guapo. Tiene toda la pinta de ser de battle pass. Tenemos una brava. Es que no sé. Esto si es de battle pass. O sea. Si estas skins son de battle pass. Son brutales. Muy guapa. Con skin de arma. Vale. Ahí está. Que también está bastante bien. Tenemos un thatcher. También rollo romano. Muy chula. La pechera. Parece la típica cota estas de cuero. Que llevaban los gladiadores. Muy chula. Muy chula. La skin de la fama es otra. Que no es la 3D. Eh. Otra skin para Twitch. También rollo. No sé muy bien esto. Que rollo es. Parece steampunk. No sé. Está ahí. Con ese estilazo. Y luego tenemos skin. Puede que sea universal. Puede que sea solo para Thatcher. No lo sabemos. Con seguridad. Vale. Eh. Retratos de Dead by Dylan. Muy chulos. Este para finca va a estar muy guay. Mola montar el de Cap'n. Está guay. Pero el de finca mola. Una barbaridad. Y más retratos de agentes. Que esto está un poco enfocado también al Six Invitational. Que recordad que es en febrero en Brasil. Brasil. La 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 la. Twitch. Vale. Valkiria modo navideña. Eh. Jhin modo navideña. Vak modo. Voy a destruiros el alma. Eh. Tuvarao modo empotador. Y un Kite. Que parece que no ha dormido bien. Claramente con esas ojeras. Está guay. La foto de Kite. Ahí está. Lo guarden. Y luego por aquí tenemos las skins. Madre mía. Es que hay mucha filtración. Las skins de. De lo que viene a ser el Gear. ¿No? Perdón. De Gear. De invitational. Kite por acá. Con su skin. Está bonita la verdad. La skin. Mola. El Raid de arriba. No sé si os habéis fijado. Que es así como de. De cinta. ¿No? Como de colorines. El cero modo snowboard. Vaya gafas. Parece que viene de un. Una rave de tecno. Eh. La skin de arma. El guarden. Pues bueno. Mola los guantes. Porque lo que viene a ser el resto. Pues sin más. Mola porque luego al final. Lo que más ves son los guantes. ¿No? Entonces yo. Las skins siempre. Lo que más me fijo. La verdad también. Son. En. En cómo se va a ver las manos. Que al final es la parte que más ves. De la skin. Una skin para la MPX. Bastante sencillota. Para Frost. Muy bonita esta skin. A mí me gusta. En plan. Para ser sencilla. Me parece que la combinación de colores. Y tal. También es que Frost. La ropa que lleva. Por default. El gorro. La braga. La chaqueta que tiene. Mola un montón. En plan. Entonces al ponerle skins. En sencillote. Skin para Frost. Que. Siempre son horribles. Las skins para Frost. No sé por qué. También es verdad que este arma. Es difícil. Hacer una skin bonita. Pero son siempre horribles. No sé. Hace tiempo. Yo me acuerdo que hacían skins. Que parecían un tubo de silicona. Y cosas así. Podrían hacer algo así. Con este arma. ¿No? Como hicieron con Cadeira. No sé. Amaru. Pues Amaru. Ahí está. Con su skin de arma. También. Y este vuelve a ser Cade. Y luego tenemos por aquí a Goyo. Con su gorra de jugar al póker. Está guay. La skin de Goyo. Y luego. Estos son algunas skins. Que irán saliendo. Esta tiene toda la pinta. De ser de Battle Pass. Fea como el demonio. Skin. No sé. Hamburguesas. Y perritos calientes. Con attachment. También. Si veis. También con hamburguesas. Y perritos calientes. Pues no está mal. Por si tenéis hambre. Skin rollo romana. Puede ser. No sé. Tiene ahí un barco. O sea que entiendo que será de Battle Pass. Igual que el fondo que hemos visto. Ahí está también. Con su attachment. Por supuesto. Que no nos lo estoy comentando. Que todas vienen con attachment. Esta tiene toda la pinta también de ser de Battle Pass. Es bonita. Aunque la combinación de colores a mí no me apasiona. Pero bueno. Es que ese rosa es un poco cutre. Pero bueno. Me hace un mola. Pero el rosa ese. Esta se parece mucho a una skin antigua. Que había en el juego. Muy 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 vieja. Que había en la alfa. Y la verdad es que mola. En plan. Es sencillota. A mí no me disgusta esta skin. Madre mía. Esto. Esto. Madre mía. Bueno. Skins de drones. Este que posiblemente sea de Dead by Daylight. O algo por el estilo. No lo sé. Porque no sé. Me da el rollo. Si no. Pues está muy chulo. El skin del barco. Otra vez en el drone. Muy bonita. Muy elegante. Esta para esconderla en villa. Magnífico. Skin por rollo así. Azulejo. Con el pulpo. Está mucho. La verdad es que las skins de drones. Quedan súper bien. Y ya está. Pues que está muy chula también. Podría ser de Halloween. Pero mirad. Aquí está. Muy muy guapa. Y por último. Bueno. Volverán a salir las skins universales de equipos. Aquí no me voy a entretener. Porque creo que son más feas que pegar un padre con un cafetín sudado. De todos los equipos. ¿Vale? De Made in Brazil. De Virtus Pro. De esto que es. No sé qué equipos es ese. De. Esto es lo que me di más de antes. De Mirage. Así. ¿Vale? De Niña sin pijama iba a decir. De Manem. ¿Vale? Están todas. De todos los equipos. ¿Vale? Y bueno. Por aquí hay más y tal. Estas ya sabéis. Es simplemente el patrón. Con el logo del equipo. Y este es un charm. Bueno. Esto es importante. Este es el charm. Si os fijáis. De la. Del año que viene. De la Season 1. Del Reveal Panel. Y si os fijáis. Pues sale un. ¿Cómo se llama este animal? Un. Uy. No me sale el nombre. Bueno. El toro ese. Americano. Del norte. Que está ahí. Búfalo. Eso. Búfalo. Y se ve la bandera de Estados Unidos. Con lo cual ya nos deja caer. Que el próximo agente. De. Después de Tubarau. Será un Yankee. De nuevo. Y será pues. Algo relacionado. Imagino. Con. Pues donde haya búfalos. Es que no sé dónde hay búfalos. En Estados Unidos. No sé. Tanta. Tanta geografía. Así que nada. Estas son todas las filtraciones. Espero que os haya molado. Mañana agente GTA. Recordadlo. Porque va a ser. Día épico. Y nada. Disfrutad mucho. De lo que. Resta de día. Nos vemos también esta noche. Que estaré en directo. Jugando a Rainbow Six. Como todas las noches. Mis chicos. Muchas gracias por estar. Chao. 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 ¡Gracias!